y muy bien también desde yo como consejo para ver chicos nos encontramos de regreso de aquí al phantom force y nos encontramos aquí con la fama se recién desbloqueada no llevo ni 100 kills la desbloquee durante el directo de ayer en tweets que por cierto si no si no lo han visto lo está lo estará recibido en el canal y además tendrán el enlace para que vean todos los directos de tweets y ahora sí bueno chicos esa es la de las que vamos a usar para la partida que va a comenzar en unos segundos pero les voy a dejar una opción que es algo que voy a intentar nuevo y es escoger entre dos armas para el próximo vídeo para escoger tienen la w s o la mac 10 ustedes escogen cuál es la dos armas quieren que pruebe tenemos un reloj en la mano what the fuck nunca me había fijado what the fuck king of the hill esto va esto va a ser muy mal esto va a terminar muy mal este mapa probablemente lo perdamos porque esto es bien difícil de jugar que es falsos locos y esto es que hacen está mirando a la pared y es que yo se los digo gente esto está brutal que hace mirando a la pared el tipo ese se bota la granada y no sepa donde cae puntos de nosotros no tengo que gastrarlo bueno este este para cuidado con cuidadito más para abajo ya castrar el punto nene si no me equivoco es que aquí va hay un tipo si lo voy a marcar como enemigo pero si no viene no tenemos problema que asco loco yo disparé primero no le di ni una bala supuestamente por lo menos según el juego no le di ni una bala y este todavía está mirando a la pared muy bien me parece bien amigo me parece bien coño gracias a dios puede ser que no se iba a morir nunca cuidado que tiraron una granada esto era el punto ahora si bueno bueno lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos mira que bien porque me matan así o sea yo no entiendo pero bueno yo hago lo que puedo con lo que tengo si mi equipo está jetarlo no puedo hacer mucho tampoco capturamos el punto rápido y nos vamos a defender defendemos desde aquí estaba ahí vamos a ver si puedo matarlo voy a capturarlo no punto es mío y lo voy a defender con la vida y con la vida y con la muerte loco hombre aquí lo bueno es que puedes hacerle el jueguito del tirijala escondiéndote cogiendo por todos los pasillos etcétera etcétera tenemos el control mientras después que tengamos el control jato no hay nada que puedan hacerlo facilito facilito que nos movemos tan rápido buena buena compensador que se lo vamos a poner al alma rapidito porque el compensador está rotísimo siempre hay que estar pendiente a las armas o sea a la posición y todo eso porque en el mapa siempre hay gente corriendo por aquí corriendo por allá y hay que usar las armas eficientemente corremos seguimos corriendo hay que correr hay que correr para ganar este mapa hay que correr todo el tiempo todo el tiempo en posiciones cosa de nunca dejar sé que tengo 15 balas todavía pero como hay tanta gente que va a venir al punto pues no quisiera no quisiera tener problemas buena la doble buena la doble buena la doble vamos a escondernos probablemente haya más gente por aquí pero están arriba acá no hay problema con esos se van a tirar obviamente pero bueno eso ya eventualmente pelearemos contra ellos ese no es mi problema por ahora mi problema más grande es los tejados y el tipo de la escopeta este que no sé por qué estaba por ahí porque se va a tardar como dos horas en llegar ok matamos a le disparamos a uno por lo menos vamos a ver si podemos exponer con con alguien que esté en el punto por lo menos no chico pero dónde está esta gente ok este está cerca este está disparando a compañeros amigo mío ay bendito hijo yo sé que hacen lo que puede con los que tiene pero madre mía me va a buggear y me va a hacer caer me va a hacer caer y perdimos el punto llevamos el punto desde hace rato no hace más que morir yo perdemos el punto que ahora estamos nosotros ajiva y me mata bueno captura el punto captura el punto por lo menos venga no pasa nada no pasa nada lo tenemos chico pero no se vengan aquí arriba loco que asquito loco no se ven aquí arriba vamos a defender desde abajo ya está ya está ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos que cargar tenemos el punto no bajamos o no más que buena esa la típica de la típica del bajón escondido el bajón escondido loco no sé si se llama así ah tienes que suscribirte para decirte es el secreto milenario para este juego hostia tengo un tipo arriba ven la sombra ven la sombra el tipo es enemigo se tiró es idiota porque no tenía por qué tirarse pero bueno tenemos el punto tenemos una tenemos una ventaja tanta gente me estaba disparando mira lo que hay arriba hay como 10 arriba hay que aparecer abajo ya hay que aparecer abajo ya y escondernos mierda estamos en la B o quizás no quizás no quizás tengamos alguna oportunidad puede ser alguien en el punto no hay nadie en el punto bueno si no se tiran al punto que malo estoy loco what the fuck el problema es que alguno de ellos no se saben tirar mmg cargamos no 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 venga 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 un punto y vamos a capturarlo y lo capturo también loco bien 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 eso me gusta eso me gusta un montón tiramos una granada tiramos una granada tiramos una granada para arriba para el techo por si acaso jeje le dimos a alguien con la granada arriba en el techo se los dije el techo está lleno de gente aprovechando el bug un kill aprovechando el bug eso siempre está bien aunque no lo mate pero lo deje bastante tocado aprovechando el bug aprovechando el bug dime que si jeje jeje ese es el kill que a mi me gusta nene ese es el kill que a mi me gusta aprovechando el bug corre que hay un tipo aquí en el área bien 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 pensado bien bien hecho yo muy bien hecho tenemos que estar cerca de los 30 kills cosa que no quiero averiguarlo que me mataron con una escopeta desde el techo no 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 me parece de lo más bien me parece una cosa bastante emocionante cuando te matan con una escopeta así es que de verdad te da miedito ah fue un tipo por la espalda yo pensé que era del techo están perdiendo pero bastante fuerte la verdad mira 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 bueno fácil 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 un kill tenemos que estar rondando los 30 kills fácilmente ya ha sido una partida bastante bastante fuerte ese le salve el cucú por no decir otra cosa pero bueno vamos allá vamos allá nene vamos allá estamos defendiendo con todo lo que tengamos ahí está una para el tercero y uno para el segundo piso jejejeje jereje! que te dije Leo vamos a tirar una para el tercero que fue la del tercero la que mató por si acaso hay más gente para allá yo no se por qué los enemigos no usan granadas podrían usarlas perfectamente ¡Epa! 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 La triple ahí, bien. Recarga tus armas. Ambas armas. La clave de siempre estar vivo, de mantenerte vivo un poco es... ¡No! Recargar las armas. ¡Uh! Esta arma yo juraría que la habías recargado, loco. Acabo de quedar como un morón. Hijo de la gran puta, como me captura el punto en la cara. Coño muérete, eso es lo que tienes que hacer. Cago en nada. No voy a poner los kills hasta que vea esto. Tengo que estar como en 30 kills puede ser. ¡Cuarenta y dos! ¡Upa! No está mal. Cuarenta y dos ocho es una partida bastante épica. No, mano, maldita sea. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. ¿Esto es un enemigo? ¿Por qué no le dispara? Si son enemigos, disparale. Mira, BayJuan. BayJuan es suscriptor. BuJuan, perdón. Yo le digo BayJuan, no sé. Siempre le digo BayJuan, perdón. Si estás viendo esto, lo siento. Bueno, 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 bueno. Todos los kills que podamos hacer... Soy bueno animal, soy bueno. Soy compañero tonto. Hay un tipo escondido en el punto, loco. Yo no sabía, yo tiré la granada por tirarla, loco. Buena. Buena, 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 buena. A ver, por acá. Seguimos defendiendo el punto, que es lo que importa. Granaditas para el centro, por si acaso hay alguno corriendo por el... Es bueno, no hay problema con ese. Vamos a acabar esta partida ya. Que ya hace falta acabar esto. Ya estos abusos, ya vamos a acabar esto. Definitivamente. Y bueno, chicos, si les gusta que traiga partidas así del Phantom Ball más largas, más épicas y todo eso. Pues ya lo saben, chicos. Pueden dejar su eliquecito. Pueden decirme, y yo me hice partida de 20 minutos. ¿Qué partidaza, loco? ¿Eres el pro? No, mentira. No sé. No sé. Solamente me divierto un montón jugándolo. Y a veces cuando te toca un equipo bueno como este, revientas cabezas que da gusto de verla. Como ya el punto lo veo, vemos bastante distancia en el margen de puntos. Voy a ir a cazar personas. Principalmente a cazar francos. Y gente que está campeando. Que esa es una de las cosas que más me gusta hacer a mí. Ir a campear francotiradores. Ir a cuchillar francotiradores y cosas así. Así que por ahora no veo ninguno. De hecho, veo unos cuantos enemigos ahí arriba. Los marco para que cuando bajen los pueda matar. O para que los vean mis compañeros y los maten. Pero bueno. Tampoco quiero regalarle un kill por estar corriendo como una loca. Tenemos el punto controlado por un tipo que está sentado en el punto. Y me gustaría saber que hace el otro equipo. Porque están comiendo jamón pero fuerte. ¡Epa! 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 ¡No! ¡No! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dispara! ¡Dispara! Coño, no había ahí uno que yo le había bajado la vida. ¿En serio? Yo juraría que sí. La granada está rota, loquito. No hace más que llegar al punto y ya le metí la granada en el pecho. ¿Por qué estás brincando como un conejo, loco? Si es que te busca los problemas. Bien la asistencia, bien. ¿Y aquí se te acaba de tirar a alguien? Puede ser. ¿Dónde vas haciendo la misma que yo? Si el Assassin's Creed lo puedo hacer yo nada más. Hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Hay en el techo encima mío. Hay enemigos en el techo encima mío. Pero si no bajan, están dones. Están GG. Y de hecho creo que van a bajar ahora. Así que voy a tirar una granadita. Para calentar. Para calentar la zona de abajo. Este KS. Es muy buena arma. Mira, otro supesor. Ah, por cierto. No le puse el compensador. Debe haberlo puesto. Pero bueno. El arma es muy buena. Ya está la doble para defender el punto. Me disparan de atrás, pero no veo de dónde. Que es lo más extraño de todo, pero bueno. Pero vaya lag. El Yomo con sus doble kills y sus triple kills. Coño. Estoy ciega, loco. Uf, gracias. Me salvaron la vida este. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Jejeje. Jejeje. Wipi, pii, pii, pii. Si, 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 si. Señor, si, señor. El cuchillito de la muerte. Buena, buena. Yomo, buena esa. Hombre, eso es un cuchillazo en la frente. Feo, feo, feo. Pero si tú lo dices, yo te creo. Están bajando, así que vamos allá. Que reboten en las paredes. Ya está. 55-11, partidaza con la fama. Pues bueno gente, ahora sí que lo vamos a dar por aquí. Espero que les haya gustado la partida. Ya saben que si les gustó, les pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.